Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo del curso de hardware para grabación de podcast vamos a ver cómo conectar nuestro teléfono a nuestra mesa de mezclas utilizando varios escenarios. El primer escenario es cuando queremos, bueno vamos a explicar que lo que tenemos, tenemos la mesa por la que le está entrando un micrófono que es por el que me estáis oyendo, la toma de cascos para escucharme, podríamos poner lógicamente en un escenario real tendríamos la salida main out hacia las pantallas, hacia los altavoces y bueno pues básicamente tenemos el teléfono. El primer escenario es en el cual nosotros queremos meter música en nuestro podcast, por ejemplo la música de entradilla mientras nosotros estamos hablando. Entonces para eso básicamente vamos a utilizar este cable que es TRS por un lado y dos RCA por el otro. Al conectarlo al teléfono, si vuestro teléfono tiene toma de jack de 3,5 pues será fácil si no lo tenéis que utilizar por el puerto USB-C con el conversor adecuado. Bien, la primera opción es meter la señal a el puerto 2TrackIn que tiene la mesa y que tienen muchas mesas. De este modo nosotros todo lo que reproduzcamos en el teléfono saldrá por la mesa. En la mesa Behringer tengo que activar la opción de 2Track, 2MainMix, o sea que esto vaya a la mezcla para que se escuche. Pero al pulsar este botón me anula el micrófono, con lo cual esto pues bueno tiene una serie de pegas. Aparte de que me anula el micrófono y para volver a hablar tengo que pulsarlo es que el volumen con el que yo estoy entrando, tengo que controlarlo en el PC, con el volumen del teléfono. La otra alternativa básicamente es conectar en vez de por estos canales de entrada conectarlo por medio de estos conversores a 6,3, conectarlos a un canal, por ejemplo al 5,6. Recordar siempre R de rojo, R de rojo. De ese modo ya vamos a poder conectar y tener un control total del audio a través de este canal. Lo reproducimos y podemos controlar todo el volumen, por ejemplo, para hacer algo así. Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Bien, otro escenario sería que queremos grabar en el teléfono la salida de la mesa. Para ello necesitamos otra alternativa, puesto que tenemos que conseguir que la entrada del teléfono registre la señal microfónica. El problema es que si nosotros cogemos esto, pongamos por caso y lo conectamos a la salida out para grabación, ocurre que el teléfono no lo va a recibir. Para ello necesitamos utilizar este tipo de interface. interface, donde por un lado tenemos una clavija TRRS, donde la señal del micrófono va en esta más cercana, estaría derecho, izquierdo, masa, micrófono, y luego se divide en micrófono, cascos. Es importante que tengáis en cuenta que esa es la distribución. O sea, el micrófono tiene que estar cerca del anillo último, porque si no, no va a funcionar. Esta marca es la que yo uso y me funciona perfectamente. Entonces meteremos esto en el teléfono o en el adaptador de USB para los teléfonos que no tienen jack, y en la toma de micrófono es donde tenemos que meter nuestro jack de 3.5. Así conectado, si nosotros conectamos a la salida, veremos que con una grabadora mismamente de cualquier tipo, podremos básicamente darle entrada, como se ve aquí, desde la mesa al equipo. El problema de tenerlo así es que no controlamos el volumen con el que salimos, sino es subiendo y bajando el potenciómetro del main mix, lo cual no es muy óptimo. Pero de ese modo podemos grabar al menos toda nuestra sesión y luego editarla con Audacity. ¿Qué podemos hacer también? En vez de esto, podemos controlarlo metiendo los adaptadores de 6.3 y meténdolo en la toma, por ejemplo, en una salida, como pudiera ser Control Room Out. Que es la señal que se le manda al técnico. La señal que se le manda al técnico. Y que podemos controlar con este potenciómetro. De ese modo, ya podemos subir y bajar el volumen de lo que queremos sacar hacia el teléfono muy fácilmente. Este potenciómetro nos controla también la salida de cascos, con lo cual, bueno, pues controlamos las dos cosas con él. Entonces, le damos a grabar y simplemente, pues, ahora ya la señal está menos rota porque no tenemos tanta volumen. Puedo darle más volumen, puedo darle menos volumen, pero lo controlo yo, el volumen con el que salgo. Esta sería la manera más óptima en analógico de grabar nuestra sesión completa a través de la salida Control Room Out, controlándola con este potenciómetro. Por último, tenemos la opción Digital. Esta mesa tiene una salida USB. Podríamos, con este adaptador, con este adaptador USB A a USB C, meter directamente la mesa por aquí. Lo que pasa es que, por temas del curso, yo lo estoy grabando en el PC ahora mismo y no puedo tener esa opción. Cosa que os puede pasar también a vosotros, que estéis queriendo grabar aquí, pero enviar la cosa, por ejemplo, el audio a YouTube. Para ello, tenemos este tipo de interfaces, que lo que nos permite es conectarlo aquí a USB y por USB nos da una señal analógica. Aquí estaríamos entrando en Digital. Pues bueno, cogemos y hacemos lo mismo. De la salida Control Room Out, sacamos a la toma de micrófono de este interface de Ugreen de USB. Y lo que sí es que no podemos hacerlo con un programa normal. Tenemos que hacerlo con un programa que reconozca los interfaces USB. Mi recomendación es Audio Evolution Mobile, que es el que yo uso. Como vemos, dice que se ha encontrado un interface USB y que tenemos dos opciones. O el interface eStream, que es de pago, o el interface de Android, que tiene algunas limitaciones. Para la prueba vamos a utilizar el de Android. Entonces, simplemente tenemos que es USB. Le damos OK. Tendríamos ahí nuestro tipo de Audacity. Es muy parecido. Le daríamos a grabar. Hola, buenas tardes. Estamos grabando. Claramente funciona perfectamente. El volumen lo puedo controlar con el Control Room Out y lo puedo ir sacando. De ese modo estaríamos grabando la sesión en el teléfono. Como si fuera el PC. De hecho, eso nos permite, al tener esta configuración, estar grabando digitalmente en el teléfono y enviando por USB al PC. Si no tenemos que enviar al PC, pues simplemente esta salida USB de la mesa la meteríamos directamente con el adaptador aquí al Audio Evolution Mobile. Hay otros. Hay uno que se llama N-Track o algo así. Pero vamos, hay varios que te permiten grabar por USB. Y, bueno, pues sería puramente digital porque saldría USB y entraría USB. Entonces, básicamente son los escenarios que hemos visto. Utilizarlo como mesa de DJ para meter, por ejemplo, música en la mesa. La grabación en analógico y la grabación por el puerto USB-C. En otros capítulos veremos complicaciones adicionales, como puede ser gestionar una llamada de teléfono para que se nos meta por la mesa de mezclas, de modo que lo oigamos por los cascos y hablemos por el micrófono. Pero eso será en otros vídeos de este curso. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós. 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 Adiós.